una fecha que para mí marca mucho no tan solo abril sino todo el mes de marzo porque nosotros yo pertenecía a la armarina a la armada de la república argentina donde ingresé en el año 1978 y de allí tuve un periplo dentro de la armada que fui a dar la vuelta al mundo en el año 1979 recorriendo algunas naciones volvimos con la frata libertad y fui a la base normal comandante espora y desde allí fui trasladado al buque bahía paraíso en el año 1981 fuimos desplazados ya en marzo hacia las islas georgias porque ya estaban los argentinos haciendo el reclamo de realizamiento los ingleses también y bueno todo el tumulto internacional que se realizó y estuvimos el 24 de marzo ya estábamos allí en las costas de portola y allí tenía 19 años hasta que el día 2 de abril que se toman las malvinas no encontramos en combate porque el mar tenía olas de 13 y 20 metros de altura fue una tormenta muy grande la cual también la vivieron los muchachos del cruceo del grano que nos tocó hacer parte del rescate el 3 de abril fue un mar quietísimo maravilloso y ahí entramos en combate a las 11 y media de la mañana el 3 de abril hasta las 3 y cuarto de la tarde donde los ingleses se rinden allí son tomados prisioneros y queda un grupo un grupo de lagartos que que allí en georgias en grid beacon y nosotros regresamos al país volviendo trayendo los ingleses y trayendo los argentinos y pasamos por puerto del grano y en un par de días fuimos pintado con la cruz roja internacional y pasamos a hacer buque hospital y de todo el buque de bahía paraíso fue transformado en un buque hospital argentina no pasa a ser lo mismo para nosotros como veteranos de guerra hoy 2 de abril 24 de marzo argentina cambia para nosotros tiene otra otra sangre derramada porque hay madres que lloraron madres que se fueron de este mundo sin ver al volver a sus hijos mujeres que perdieron a sus esposos perdieron a sus hijos y padres que no soportaron la pérdida de su hijo no soportaron la pérdida de los que quedaron en malvinas ya en los cuarteles a todos los con gritos se les decía no hablar de malvinas nos trajieron de noche nos hicieron llegar a por ejemplo yo en el bahía paraíso entramos de noche a puerto buenos aires los actos heroicos de malvinas todavía se desconocen en nuestros niños en nuestras escuelas en nuestras facultades yo creo que la patria se defiende con honor con igualdad y con la vida porque no sería esclavo yo renuncié en la marina vine y entré en la policía de mendoza como policía de tránsito estuve muchos años como policía en comisaría y después renuncié en el año 1994 y me fui al sur no conseguía trabajo nadie te da trabajo menos si decías que era veterano de guerra y tenía cuatro hijos y tenía esposa y realmente fue muy duro fue difícil te castiga la sociedad porque todavía ni siquiera hemos reconocido en aquellos años hay veteranos de guerra en todo el país hemos perdido muchos veteranos de guerra en la posguerra porque la argentina no tenía experiencia para recibir hombres que hayan estado bajo fuego en el combate que hayan estado bajo cañoneo permanente como las los buques ingleses como bombardeaban cada un minuto tiran una bomba en el aire silbando a las bombas entonces todo ese pánico y todo ese miedo de noche para hombres que vuelven a un país en paz y que sus fuerzas armadas no estaban preparadas para recibir a estos hombres hugo volviste a las islas luego de la guerra o volvería no 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 tuve la oportunidad si volvería creo que para honrar los que están allí en el cementerio de darwin entonces fueron momentos que se llevan en la piel recuerdo a muchos camaradas que se fueron que nos tocó levantarlos en el barco los que estaban en sus cuerpos fríos por el aire del sur y del Atlántico Sur y muchos que rescatamos y eso es Malvinas recordar que hay familias enteras en nuestra patria que todavía lloran a su héroes no olvidar nunca jamás no olvidar nunca jamás gracias héroes de Malvinas de la cresta de Tremaría provincia de San Juan gracias héroes de Malvinas ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Sbuilt